En todo el proceso, desde que mi madre fue diagnosticada con la enfermedad cáncer, todos fuimos afectados. Yo sentía que tenía también la enfermedad. Yo sufrí doble. Me pregunté muchas veces por qué a mi mamá. ¿Qué hicimos para mecerernos este castigo? Veo a mi madre entregada a esta causa y me lleno de orgullo. Al ver a esa dama luchar por el prójimo y me digo con una sonrisa, de oreja a oreja, esa es mi madre. Lo único que no me gusta es que siempre que entrevistan a mi madre, nunca entrevistan a tus hijos. En mi caso, yo también soy afectado. Porque si mi madre tuvo cáncer, yo también la tuve. Si mi madre sufrió la quimioterapia, yo también viví esos dolores. Si mi madre hubiese muerto, yo también hubiese muerto con ella. Ella ha sobrevivido esta enfermedad. Yo también me siento sobreviviente. Un amor para que junto a mi madre podamos en un futuro caminar hacia un mañana libre de cáncer. Mami, te amo. Y este poema lo escribí en los días que me dijiste que tenía cáncer. El poema que yo tengo para mi madre es inglés. It was tough on me, but it couldn't happen without one. We were sitting in the car when my mom broke the news. I broke down to tears, and my colorful world went blue. Man, why my mom? She's done nothing wrong. She helps who she can, she deserves to live long. You're a survivor, but so am I. Because with you gone, my soul will I can see your halo floating over your head I'm glad it didn't get to the point where you were dead Category 3, at least it's not the worst But the fact that it hit you makes me feel like I'm cursed You pulled through, that means that you're strong With God's blessings, you're going to live long I beg you to forgive me for all my wrongs And from now on, I'll act how I belong I pray for my mom every night and every day Mom, I love you, don't leave me That's all I have to say I love you, don't leave me